Bueno, estamos viendo, pues, sequía muy, muy importante en buena parte de la República y vamos a hablar al respecto con el doctor Antonio Hernández Espriú, académico de la Facultad de Ingeniería y Especialista en el tema del agua. ¿Qué tal, doctor? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Pascal. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Buenos días. Bueno, como decía, vemos sequía en muchas regiones. La vemos en el noreste, la vemos en Jalisco también. ¿Cómo está la situación, doctor? Bueno, sí, sí. La sequía que está presentando actualmente es una sequía severa que, de acuerdo a algunas estimaciones de la Conagua, está afectando al 80, 85% de la población. Y las sequías son procesos muy complicados de entender, de estimar, de analizar, pero, digamos, México no es la excepción en las sequías. México tiene un historial de sequías bastante importante debido a que el 40, 50% del territorio nacional está clasificado como un territorio árido y semiárido. No obstante, sí hemos visto que en los últimos 20 o 30 años la sequía se ha presentado con mayor frecuencia y con más severidad. En los últimos 20 años se han presentado tres episodios de sequía importantes, un periodo entre 2011 y 2012 que afectó incluso, no nada más, los estados del norte del país, sino ya llegó hasta el sur, centro de Texas. Una segunda sequía entre 2016 y 2017 y la sequía que estamos viendo actualmente que está afectando varios estados como Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, pero incluso estamos viendo fenómenos un poco extraños como, por ejemplo, pues, ¿quién pensaría que en Veracruz se pueden detectar algunos fenómenos de sequía cuando llueven tanto? Pues, en Veracruz ya se están detectando disminuciones de la precipitación de hasta 200, 300 milímetros. Claro, no es lo mismo el efecto de sequía en Veracruz que el efecto de sequía en Coahuila o en Durango o en Nuevo León. Pero sí es una sequía importante y compleja que está afectando básicamente a dos terceras partes del territorio nacional. ¿En qué partes de Veracruz se está pasando esto? Pues, en la costera de Veracruz principalmente. No es un proceso muy delicado, pero sí se está viendo que en los últimos dos o tres años estaban lloviendo del orden de 1,300 milímetros, que es una cantidad enorme de agua, y ahora están lloviendo 900, 850 milímetros, que sigue siendo una enorme cantidad de agua. Como comparativo, en Coahuila, pues, llueven 350 milímetros al año. Pero sí es de hacer notar que ahora tenemos un déficit de precipitación de unos 250, 300 milímetros con respecto a la precipitación media. Ahora, esto ya también eventualmente se ha presentado. Si tuviésemos un registro muy amplio de las sequías y de los periodos húmedos en México, pues, veremos que también estas oscilaciones de intercambiante de periodos secos y periodos húmedos es relativamente normal en el país. Pero sí se ha afectado y se ha visto más severidad y más frecuencia en las sequías debido a fenómenos climáticos como la niña o como el cambio climático. ¿El porcentaje del territorio afectado es mayor que en los anteriores episodios de sequía, doctor? Sí. Lo que se vio en la sequía de 2010 y 2011, finales de 2011, inicios de 2012, es que sí la sequía afectó del 60 al 70 por ciento del territorio nacional, pero ahora esta sequía sí está afectando del 80 al 85 por ciento del territorio. No, bueno, muy importante. ¿Hay regiones, aparte de Veracruz, que tengan, digamos, un nivel de sequía que no se hubiese visto antes? Pues algunas otras zonas costeras, principalmente Veracruz es la que nos está llamando la atención, pero bueno, la sequía en Veracruz sigue siendo mucho menos importante. Incluso algunos teóricos dirían que todavía no se presenta una sequía, podríamos llamarle una disminución en la precipitación o le llamamos en hidrología una anomalía negativa de precipitación, pero sí definitivamente los estados del norte son los que más están sufriendo al respecto. Ahora, ¿la actual sequía qué es lo que le está propiciando? Me imagino que es un conjunto de cosas. Sí, es un conjunto de cosas. Hay que estudiarla mucho más a fondo. Evidentemente hay una disminución importante en la precipitación. Hay que ver, por ejemplo, si esta disminución en la precipitación está afectando los acuíferos, que eso se denomina sequías hidrogeológicas, donde ya los acuíferos sienten esa disminución en la precipitación y empiezan a disminuir su almacenamiento subterráneo. Esto, por ejemplo, es algo que hemos estudiado bien en la sequía de 2010 y 2012. Por ejemplo, el acuífero de Allende, Piedras Negras, los acuíferos del norte del país, de Chihuahua, de Nuevo León, sí tuvieron una disminución en el almacenamiento subterráneo. Tenemos que darle más tiempo a esta sequía para ver si esta sequía está generando una disminución en el almacenamiento subterráneo de los acuíferos o solamente se queda como una sequía superficial, como una sequía meteorológica. Pero tendremos que ver si esta sequía termina pronto o si viene un periodo húmedo que cambia la situación o que cambia la perspectiva. Claro. ¿Qué esperar en el caso del Valle de México? Sabemos que desde hace años hay una importante presión hídrica. ¿Qué esperar en los próximos años? ¿Hasta cuándo, digamos, la ciudad podrá no tener la necesidad de buscar otras fuentes de abastecimiento? Pues, de hecho, últimamente ya se están buscando otras fuentes de abastecimiento. Como sabes, Pascal, y tu auditor lo debes saber, el agua subterránea forma una parte esencial en la cuenca del Valle de México. Aproximadamente el 60 o el 65% del agua que utilizamos de abastecimiento urbano, también agrícola, industrial, proviene del subsuelo. Y el acuífero, los acuíferos del Valle de México ya están muy estresados. Ya extraemos una gran cantidad con respecto a lo que se recarga, más o menos para que el auditorio tenga cifras, pues más o menos se extraen de pozos del orden de 50 o 50 metros cúbicos por segundo. Recordar que un metro cúbico son mil litros, ¿no? Lo que implica que estamos extrayendo 50 mil litros por segundo de agua subterránea y la recarga en el mejor de los casos es 14, 15, 20 metros cúbicos por segundo. Entonces hay un desbalance muy grande, lo que nos debe de orillar a que rápidamente mejoremos el sistema de gestión. El problema de las aguas subterráneas en México es que no se han gestionado de una buena manera. En muchos otros países lo que se utiliza, por ejemplo, son, por llamar un ejemplo que se hace mucho en Estados Unidos, en España, en Israel, en Holanda, es generar proyectos de recarga artificial, donde si el acuífero no tiene la recarga natural suficientemente importante, se puede tratar agua residual que se utiliza en los núcleos periféricos urbanos y en lugar de que el agua residual se vierta a un arroyo o algo ya tratada, por supuesto, se puede volver a reinyectar al acuífero para aumentar las reservas de agua subterránea. Pero sí, la situación es difícil. En los últimos años, el sistema de aguas de la Ciudad de México, junto con Petróleos Mexicanos, ha iniciado una iniciativa bastante interesante para explorar un acuífero profundo en la Ciudad de México. Recordemos que el acuífero que actualmente se explota en la Ciudad de México es un acuífero alojado en la formación Tarango. Estamos hablando que se explotan los primeros 200 o 300 metros del subsuelo, pero ahora se están perforando pozos profundos para buscar una nueva fuente de abastecimiento en calizas. Estoy hablando a un kilómetro, kilómetro y medio de profundidad. Todavía es muy pronto. Esto sigue siendo muy caro, sigue siendo la necesidad de estudiar el acuífero profundo, pero es necesario buscar fuentes alternativas como acuíferos profundos y mejorar los sistemas de recarga artificial, darle reciclaje a las aguas que se están utilizando particularmente residuales para que la cuenca de México no empiece a tener problemas bastante importantes de agua en un futuro. ¿Y perforando más profundo no se corre el riesgo de encontrar arsénico? Es un riesgo, es un riesgo que en general valores de arsénico y valores de degradación química empiecen a presentarse. También existe el riesgo y no se ha estudiado y no se sabe si la explotación del acuífero profundo va a seguir aumentando la subsidencia o el hundimiento del terreno. Como sabemos en la ciudad y en la cuenta de México, uno de los problemas más importantes que se presentan es el hundimiento del terreno. Ya tenemos unas zonas en donde el hundimiento es del orden de 30 a 40 centímetros al año en la zona hacia Chalco, hacia la parte oriental donde estaba emplazado el antiguo lago y se tiene que seguir estudiando. El problema de esto es que son estudios, se tiene que invertir dinero en ciencias, se tienen que hacer estudios complejos, multidisciplinarios, interdisciplinarios y al final, pues como estudiar un acuífero no implica la inauguración de una gran obra de infraestructura, pues a veces se deja un poquito de lado, pero es realmente importante que el gobierno... Claro, porque no se ve, no se ve así. Porque no se ve, finalmente. Fíjate que bueno que lo comentes, porque ahora se está festejando, en estos días se festejó el Día Mundial del Agua y el tema principal fue el agua subterránea y uno de los lemas es hacer visible lo invisible. Como no se ve el agua subterránea y a través de unos cuantos pozos estudiamos, pues como que no se le invierte mucho, pero necesitamos invertir mucho más en ciencia hidrogeológica para estudiar y entender los acuíferos de una mejor manera y poder gestionarlos de una manera óptima en la Cuenca de México y en la República Mexicana en general. Yendo a otras regiones del país, doctor, somos un... tenemos un territorio con 11 mil kilómetros de costas. ¿Desalar el agua es una opción o es demasiado caro, no es viable? Ahora es caro, pero ya se hace en otras partes del mundo. Esta puede ser parcialmente una opción y creo que tu punto de vista, Pascal, es muy adecuado, es decir, la solución no está en una única. Hay que sumar esfuerzos, hay que combinar usos conjuntos de aguas superficiales y aguas subterráneas. Por ejemplo, cuando se presentan las sequías, pues hay que utilizar más aguas subterráneas, pero cuando tenemos un periodo superficial húmedo, se deben dejar descansar las aguas subterráneas y se deben de explotar más las aguas superficiales. Se debe de mirar hacia la parte de desalar agua salada, posiblemente agua... En los acuíferos costeros lo que sucede es que hay una interacción entre el agua dulce y agua salada. Entonces hay una zona de agua salobre, una zona mezclada de agua que no es ni 100% dulce ni 100% salada. Estamos hablando de tal vez un agua que en lugar de que tenga 30 mil o 40 mil partes por millón de sal, pues va a tener nada más 10 mil o 12 mil partes por millón de sal. Y entonces eso es más barato, me imagino. Entonces eso es más barato y es más costo-efecto. Sí, porque estaba pensando en el Valle de Guadalupe, por ejemplo, en Baja California, que bueno, no está tan lejos del mar. A lo mejor para los agricultores, los viticultores de esa zona podría ser una opción, ¿no? Claro, claro, definitivamente. Y si se buscan estas zonas salobres donde hay una mezcla y no nos vamos francamente al agua de mar, pues entonces ya vamos a estar ahorrando la desalación porque vamos a estar tratando mucho menos sal. Sí, entonces la solución, digamos, a largo plazo, bueno, me imagino que hay condiciones, digamos, que tienen que ver con razones macro, tipo cambio climático, que es difícil de atender por parte de un solo país, pero lo que se puede hacer en México es un conjunto de soluciones. Es sumar soluciones, es utilizar de manera conjunta el agua superficial y el agua subterránea, es invertirle, Pascal, a la ciencia, entender cómo funcionan las cuencas, cómo funcionan los acuíferos. Mira, volviendo al tema de las sequías, una cosa que se ha visto es que evidentemente la quema de combustible fósil aumenta la temperatura global porque estamos quemando combustible fósil, estamos aumentando gases de efecto invernadero, principalmente el metano, y esto está perfectamente comprobado que aumenta el extremo de los eventos hidrológicos, ¿no? Zonas donde antes había inundaciones se presentan con más severidad y con más frecuencia, y zonas donde hay sequía se presentan con más severidad y con más frecuencia. Entonces, una opción, por supuesto, mucho más a largo plazo es que tenemos que switchar, el modelo energético ya no tiene que estar basado en una quema de combustibles fósiles, tenemos que cambiar hacia el uso de energías alternativas, amigables con el medio ambiente, limpias, renovables, por ejemplo, la energía geotérmica. Bueno, además de que tenemos en México energía eólica, energía solar, tenemos mucha energía geotérmica que está subexplotada y subestudiada. Hay muchas zonas donde se puede captar el calor de la tierra para empezar a hacer un cambio del modelo energético, y esto a la larga va a favorecer a México y al planeta en general, ¿no? Pues, doctor, un gusto conversar con usted, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Pascal, es un placer cuando gustes, muchas gracias. Gracias, muy amable, doctor Antonio Hernández Espriu, es académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y experto en agua.